ah e winson jiménez que andan unos cuantos ladroncitos que andan robando en el mismo barrio y campres y me mencionan a mí yo no sé de nada de eso yo no robo esto el mundo está claro la policía todo el mundo que yo no robo porque que todo el mundo sabe quiénes son yo trabajo en red y peluquero soy no yo son su vaina su vuelta y cuando compras o me mencionan a mí para salir de gol me entiende porque yo tengo problemas con ellos somos enemigos me entienden porque ellos hacen y tú sabes yo dicen que yo ando metiéndome en vaina de ellos tú me entiendes porque yo no voy con eso con esos robos en la calle me entiendes y menos en el barrio yo no robo no que se pongan claro que pongan claro que yo vine a entregarme por eso porque ya no están buscándome y amenazando y yo no sé de nada la policía amenazando me van a matar y vaina y auto salvo mira fíjate ojalá que todos los jóvenes tomen la decisión que ha tomado hoy eso quiere decir que estamos pensados que va a haber un cambio más positivo después de aquí en adelante porque yo siempre he dicho la carrera delictiva es no larga eso es muy corto y estos jóvenes de verdad hay muchos de ellos que están depreciados que tienen oportunidad de hacer mejores cosas todavía y que se enteren a la sociedad y que realmente dejen eso esos malos hábitos porque yo creo que lo que están esperando es que al ver el hice una pierna que lo más que lo mínimo una pierna o la que lo maten las piernas las piernas